Albert Einstein escribió La formulación de un problema es más importante que su solución. El conflicto forma parte de la existencia misma de los seres vivos. Está presente a lo largo de toda la vida y es un elemento inherente a las relaciones sociales. Por desgracia, la vida sin conflictos es un sueño, una ilusión de corta duración. Las crisis nos acompañan durante toda la vida, pero tienen algo positivo, evitan que nos estanquemos, estimulan nuestro interés y nuestra curiosidad. Son la raíz del cambio personal y social y ayudan, además, a establecer las identidades tanto a nivel personal como a nivel social. Una crisis nos ayuda a aprender y a generar nuevos y mejores mecanismos de respuesta a los problemas. Superar una crisis nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás. En este sentido, un conflicto es siempre una oportunidad para crecer y madurar. No es en sí mismo algo negativo, porque nos impulsa al cambio. Las situaciones conflictivas son siempre una forma de interacción social en las que el conflicto actúa como un vínculo entre las partes. Sin embargo, lo interpretamos como algo negativo. Definimos conflicto como una lucha interior, un desasosiego, un peligro. Lo interpretamos como un choque entre tendencias instintivas, o afectivas, opuestas o contradictorias. Es un proceso en el que lo uno intenta dominar a lo otro, incluso anularlo si es posible. Es una situación disociativa que se produce cuando varios individuos o grupos tratan de alcanzar un objetivo y para ello buscan la derrota del contrario, la subordinación del otro o la defensa contra el agresor. Pero el conflicto es siempre una oportunidad para interactuar, para entendernos, para analizar y resolver lo que no entendemos, para convertir lo incompatible en concurrente, lo disociativo en convergente, lo competitivo en alternativo, lo inalcanzable en algo posible. El conflicto nos revela las necesidades propias y las del otro y exige de las partes renuncia y empatía. Es una oportunidad para identificar y satisfacer las necesidades. Identificar las necesidades primero y satisfacerlas después pensando en el otro para resolver lo propio. Y recuerda, hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Plantéatelo así.